Adriana Guillén Hernández, regidora de Tuxtla Gutiérrez y quien señaló una presunta irregularidad en la compra de 3,384 contenedores de basura a la empresa Veolia, esto mediante una adjudicación directa por un monto superior a los 28 millones de pesos, ratificó la denuncia que presentó ante la Auditoría Superior del Estado, esto como parte del procedimiento para dar continuidad a los hechos denunciados. La funcionaria municipal acudió también ante la Contraloría Municipal, donde ratificó los dichos y pruebas que presentó para exigir que haya una investigación puntual que demuestre que hubo transparencia en el proceso y que se cuidaron los recursos públicos. Como lo dio a conocer el diario de Chiapas, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado también solicitó a la Auditoría Superior que determine una auditoría en tiempo real al Ayuntamiento de la Capital y que no esperen a que se presente la cuenta pública. Por lo anterior, esta comisión también ha pedido en la brevedad posible que haya una auditoría a fondo y en caso de existir evidencias suficientes sobre las inconsistencias cometidas, que se proceda conforme a derecho. Por tal motivo, la funcionaria municipal se presentó para aportar los documentos oficiales que demuestran las irregularidades en este proceso de adjudicación directa, en seguimiento a las diversas denuncias que han sido presentadas. Y confió en que la actuación será ejemplar y con ello quedará un precedente para que no se repita lo ocurrido durante esta Administración, que ha preferido ignorar la Ley de Adquisiciones de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado en la compra directa de más de 3.000 contenedores de basura a la empresa Veolia en Tuxtla Gutiérrez. Para Diario de Chiapas TV, Marco Antonio Alvarado.